Hola amigos de Bikes and Toys, traemos ahora un nuevo producto y bueno viene desde el lejano oriente, son llantas coreanas, toda la ingeniería y la manufactura es coreana, la marca es TANUS y bueno estas llantas están hechas de EVAFOAM, que EVAFOAM que es? bueno EVAFOAM es un material que permite que esta llanta no tenga cámara, aquí se puede ver, está todo relleno del material EVAFOAM y bueno esto las hace imponchables, aquí tengo lo que es un clavo para simular, pero bueno ustedes pueden meter los clavos y no se va a ponchar, esta llanta es impresionante, ya está disponible amigos, hay varias preguntas bueno cuanto dura esta llanta, su vida útil de esta llanta, es de 8 mil, al menos 8 mil kilómetros también otra duda que ha surgido es bueno, como es el agarre, esta llanta tiene el agarre igual el mismo agarre o tracción que cualquier otra llanta del mercado, que medidas hay? hay medida 16 que es como esta que estamos aquí, tenemos medida 20, 24 y 700 que es esta ¿cuáles son los usos principales de esta llanta? bueno el uso principal obviamente es para ciclismo urbano que ese es el fin, es decir, con esta llanta ustedes van a tener certeza de que van a llegar a su lugar de trabajo es decir, no van a ponchar, que eso es algo importante, es gente que le preocupa llegar al lugar a donde tiene que y pues esta llanta es para eso, o como esta que es la 700 que es para ciclismo ya de performance o de ruta la gente que quiere entrenar y ya estoy cansado de ponchar, pues esta es la solución para ellos esto también es una llanta en 700 y ya están disponibles en varios colores, son más de 5 colores los que tenemos tenemos en roja, azul, blanco, negra, más de 5 colores y bueno también ya por último algo también importante de esta llanta es el peso, tiene el mismo peso que una llanta normal es de 370 gramos, ahí inicia el gramaje de este tipo de llantas y bueno los invitamos ya a adquirirlas en nuestra tienda muchas gracias